Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Vamos a cocinar, vamos a preparar una de mis recetas favoritas. Y si es la primera vez que están por aquí, mi nombre es Linda, yo soy una chica noruega nativa y enseño noruegos, hispanos, hablan que quieran aprender el idioma o a quien les haga falta practicar un poco. Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Como he dicho antes en algunos otros vídeos, pues me encanta cocinar, me encanta la comida y preparar la comida. Como no, como soy noruega, vamos a preparar salmón. El salmón ya viene casi, básicamente, preparado. Lo único que tenemos que hacer es metelo en el horno. Si viven en Noruega, este salmón lo he comprado en Remautiusen, que es una de las tiendas más conocidas en Noruega. Normalmente con este salmón, pues preparo una ensalada. Y en el día de hoy vamos a preparar una ensalada tropical, que a mí me encanta. Y vamos a servir el salmón también con una salsa como teriyaki. Antes que nada, quiero decirles que perdona por la apariencia. Tengo una herida enorme en el labio y llevo casi ya una semana, bueno, más de una semana con la herida. Así que lo siento, no me queda otra que aparecer por cámara y tener estas pintas. Espero que me perdonen. Si durante el vídeo de hoy ven que les gusta el vídeo, les agradecería un montón que les dieran un like y que se suscriban. Y se quedan por aquí y como siempre me pueden mandar un mensaje por aquí en los comentarios o por Instagram, en el nombre que ponga aquí arriba. Vamos allá con la receta de hoy. En esta ocasión tengo una media, medio salmón básicamente. Estos son 650 gramos y ya viene preparado con ajo y hierbas pone. No sé qué tipo de hierbas, pero está riquísimo. A mí me encanta. Vamos allá con los ingredientes. Primero que nada vamos a preparar el salmón. Así que antes que nada pondré el horno a 200 grados para ir precalentándolo. Para la ensalada, a mí me encanta usar mango. Y mango que esté muy muy maduro porque cuanto más dulce está mejor. Aguacate o abocado, depende de donde venga. Cebolla roja, también es importante. Lima para darle un poco de sabor. Tomate, suelo hacer dos tomates. Pimiento dulce rojo. Después haré una salsa que les enseñaré mezclando teriyaki con siriracha y salsa soja básicamente. Entonces, como ya he encendido el horno, voy a ir cortando todas las verduras y las frutas en daditos. Y lo pondré todo en un recipiente. Luego iré cortando. Haré esto súper rápido para que no se aburran y nos vemos cuando todo esté cortado. Perfecto. Entonces ahora tengo cilantro y lo tengo cortado desde mi planta de allá, pero todavía no ha crecido más. Así que vamos a aprovechar y usar lo que corté ayer. Lo cortamos un poquito. Y así, un poquito por encima. Vamos con la salsa. Una salsa teriyaki. Se puede comprar cualquiera, pero a mí la que más me gusta es esta porque tiene un sabor muy intenso. Muy como tanto dulce como salado. Y pongo pues unas dos cucharadas más o menos. Salsa de soja. Y pondré un chorrito nada más. Y siriracha. Si no te gusta lo picante, pues no te recomiendo esta salsa porque esto está bastante picante. Pero a mí como me encanta el picante, pues se lo echo. Y le echo... Esto va a gusto básicamente. Después le echamos sésamo. Y lista la salsa. Entonces ahora simplemente tengo que esperar a que termine el salmón y volveré cuando esté todo hecho. Mira qué pinta. Uy, ya está pintada. Vamos a coger un plato. Y en el plato suelo poner un poquito de ensalada a un pequeño lado. Así. Para servir el salmón simplemente hace falta coger una espátula y levantarlo. Sin llevarte la piel, obviamente, porque la piel no se come. Y ya tenemos la ensalada y el salmón. Lo último que queda sería la salsa. Que se coge un poquito y se le echa un poquito por encima del salmón. Y esto está riquísimo. El salmón, depende de cómo lo quieras, yo compré el que venía ya con ajo. Y encima. Gracias. Yo compré el que ya venía con ajo y hierbas. Pero se puede comprar el natural también y echarle un poco de sal. Y va muy, muy bien. Y ya está el plato preparado. Y ahora toca comer. Espero que les haya gustado. Pondré fotos por aquí para que lo puedan ver un poco mejor. Y nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Es un vídeo un poco diferente. Recuerden que la receta entera va a estar abajo. En la descripción del vídeo. Me pueden enviar comentarios, mensajes por Instagram. Cualquier cosa. Contáctenme, no pasa nada. Y espero que les haya gustado este tipo de vídeos. Si quieren seguir viendo otro tipo de recetas. Pues los haré. Nada. Me voy a ir a comer y disfrutar del salmón más rico del mundo. Suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!